Buenas tardes, ¿cómo está la gente hermosísima de los signos de Tierra? Tauro, Virgo y Capricornio. Bienvenidos al canal de Tauro, yo soy 444, mi nombre es Nancy, para los que no me conocen. Les doy la bienvenida y vamos a hacer una lectura general de energía para las personas de Tauro, Virgo y Capricornio, de Sol, Luna o Ascendente. Quedate ahí que ya comenzamos con tu lectura. Vamos con un mensaje del oráculo del universo, mensajes del universo para Tauro, Virgo y Capricornio. Bueno, paciencia. Mantengo la calma, respiro y relajo mi mente, mientras confío que el tiempo para cada cosa es perfecto y todo sucede en su justo momento. Que así sea, así es y así será. Paciencia para los signos de Tierra. Vamos a comenzar con la lectura, a ver qué mensajes tienen los arcángeles. Tauro, Reina de Gabriel. Virgo, Caballo de Rafael, Capricornio, 8 de Gabriel. ¿Qué te dicen los arcángeles, Tauro? Apasionada, encantadora, brillante e independiente. Puedes hacer todo lo que te propongas, Tauro. Persigue aquello que deseas. Capacidad de atraer personas dispuestas a ayudarte. Caballo de Rafael para Virgo. Romántico, emotivo, poético, introspectivo. Relaciones sentimentales estables. Estar locamente enamorado. Situaciones o asuntos que hacen palpitar tu corazón, Virgo. Capricornio, el 8 de Gabriel. Mucha actividad. Resultados repentinos e inmediatos, Capricornio. Una comunicación importante para vos. Bueno, vamos a comenzar con las energías del Tarot. ¿Qué mensajes tienen que escuchar? Tauro, Virgo y Capricornio. Sol, luna, va ascendente. En principio, bajar un poquito la intensidad de los pensamientos para poder ordenarse y tomar decisiones. Ese es el mensaje que tienen en la base de la baraja. Vienen momentos de concreción y estabilidad económica a partir de todo el trabajo que vienen haciendo. Nuevas propuestas. Necesitan tomarse un tiempo para reflexionar. Conectar con su interior. Meterse para adentro. Hacer una pausa. Y evaluar todas las alternativas que tienen para resolver alguna situación. Y lo veo en el aspecto económico financiero. Se tienen que ordenar. Y a partir de un cambio y una transformación en una estrategia que están planteando. Van a obtener resultados super positivos. Y van a poder equilibrar la situación económica y financiera. Vienen cambios, movimientos, viajes, mudanzas. Plenitud en la pareja y en el seno familiar. La concreción de metas en lo amoroso. Si la estabilidad y un dinero que llega ahí puede ser a través de la mano de la justicia. Puede ser que estén necesitando un aumento de sueldo y se los otorguen. Puede ser que les devuelvan un dinero que daban por perdido y habían prestado y demás. Mucho movimiento. Mucho toma de decisiones. Necesidad de soltar alguna situación. Retirarse de algún lugar para avanzar. Cerrar un ciclo. Hay personas de Tauro, Virgo y Capricornio que están terminando de sanar el corazón. Están terminando de soltar una relación tóxica y de dependencias. Ojo con el entorno en el que se manejan. Es momento de cerrar ciclos en el amor. Soltar situaciones que no vibran con ustedes. Situaciones tóxicas. Dejarse fluir para poder conectar con lo que realmente se merecen y lo que vienen manifestando. Hay una comunicación de alguna persona que estaba por ahí perdida hace tiempo. Y retorna con una comunicación para volver a conectar con ustedes. Los que están en pareja van a tener estabilidad. Y unión equilibrada básicamente en la pareja. Fundamental controlar los pensamientos negativos para lograr un equilibrio y conectar con la intuición. ¿Sí? Veo mucha energía ahí de viaje. El querer moverse. Querer moverse, querer activar. Querer expandirse. ¿Sí? Expandirse. Muchos proyectos en su cabeza. Muchas ganas de avanzar y de hacer cambios. ¿Sí? Y lo van a hacer. Van a cerrar el ciclo y van a avanzar. Ahí viene. Cambio de ciclo. Y el nuevo avance. Ya sea en lo económico, laboral o en un proyecto. O la llegada de una persona nueva en el amor que viene con una propuesta. Después de que ustedes cerraron el ciclo lleno de aprendizaje. Bueno, me encantó la lectura de ustedes. Signos de tierra. Tauro, Virgo y Capricornio. Sol, luna o ascendente. Vamos a ver qué dice el universo. Valoro lo que he logrado y me cuido de quienes desean lo ajeno a prestar atención. ¿Con qué signos van a estar conectando a partir de que llegó esta lectura? Con Libra, con Cáncer, con Sagitario. Con Acuario. Cáncer, ya se los dije. Capricornio. Y Aries. Iniciales que van a estar conectando con esta lectura. La D, la U, la R, la I latina, la A, la B larga, la K, la Y y la O para ustedes. Bueno, espero que haya resonado la lectura. Que puedan aprovechar todas estas energías para resolver lo que tengan que resolver y avanzar. Los quiero muchísimo. No se olviden de dejarme saber en comentarios si resonó. Decretar, manifestar. Y suscribirse al canal. Por supuesto, así reciben las notificaciones de las lecturas cuando las subo. Los quiero muchísimo. Les mando un beso gigante y nos vemos la próxima. Chau, chau. Chau. Chau.